Hola a todos, ¿cómo están? Aprovecho un pequeño trabajo que estoy haciendo para enseñarle una técnica para tratar o curar la madera de insectos. Como podemos ver acá, tenemos insectos en la madera y acá vamos a ver hoy día una técnica natural, libre de productos químicos. Hoy día más que todo hay que cuidar el medio ambiente y vamos a ver de una manera súper simple realmente para tratar su madera. Bueno, para hacer eso tenemos que tener la madera bien seca, esto es un trozo de ficus que está ya carcomido por insecto. La madera no está súper, pero lo vamos a curar de manera natural. Lo que me interesa acá es la forma para mi escultura final que estoy trabajando. Lo único que vamos a hacer es utilizar agua. Fácil. Bien, entonces lo ponemos la madera en un recipiente y vamos llenando de agua. Eventualmente para que no flote le puedo poner un peso encima para que no regrese a la superficie. Bien, voy a llenar todo eso de agua. Lo que va a pasar realmente acá es que toda la plaga que haya, todos los insectos, parásitos, gusanos, se van literalmente a ahogar en el agua. Es una manera de matar todo lo que hay adentro de manera realmente natural. Como ven, lo único que necesito es agua. Lo voy a dejar acá unos 24 horas por lo menos. Como pueden ver, la madera se va a ir cargando de agua. Está saliendo el aire y todas las galerías con los insectos se van llenando de agua. Los hongos también, muchos hongos no van a aguantar mucho debajo del agua. Si quiere para tratar de hongo, lo puede dejar mucho más tiempo debajo del agua. Y después, lo único que hay que hacer es sacarlo y ponerle a secar. El secado, cuidado, tiene primero que ser de madera seca cuando hacen eso. Y lo secan en un lugar ventilado, pero tampoco no lo pongan en plen sol, porque si no, la madera se va a partir. El secado, si se hace muy rápido, va a hacer mover la madera y va a tener fisuras. Entonces, eso también puede ver un tutorial que he hecho sobre el secado más rápido por inmersión. Es un proceso un poco igual, sino que demora mucho más tiempo. Y al momento del secado, se puede también pasar con aceite, más que todo en los cortes así, para evitar que se evapore demasiado rápido y que se haga un choque en la madera. Pero si tu madera es bien seca, al momento de sumergirla, no habrá problema en el secado. Al menos que no lo pongas tampoco al sol de frente, a un sol fuerte. Lo pones en un lugar ventilado, pero temperatura ambiente. Y listo. Nuestra madera está sanada, curada. No está protegida en el tiempo, eso sí. Pero si le ponemos un barniz o un aceite de linaza o de teca, no habrá problema, no habrá ataque de insectos. Así que caen muy bien y evitamos de utilizar productos realmente tóxicos. Así que, sin más, un video cortito, un truco, detalla. Y espero que les hayan gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao. Chao.